¿Qué tal? Buenas tardes. Una familia hispana vive en carne propia la tragedia de la masacre en Dallas. La madre de Patrick Samarripa intenta encontrar calma tras la muerte de su hijo, el único policía hispano entre los cinco batidos por el francotirador que atacó el viernes por la noche. Samarripa, reconocido en su comunidad por su afición a los deportes y su trabajo en la policía de la ciudad durante seis años, deja a una bebé de tan solo dos añitos. Patrick, de origen mexicano, hubiera cumplido 33 años en octubre. Edgar Muñoz estuvo hoy en casa de su madre. Así es, efectivamente estuvimos en su casa donde justamente encontramos el dolor, la tragedia de la familia Samarripa, quien sin duda alguna se pregunta por qué sucedió esto. Vamos a verlo. Abrazos de profundo dolor y lágrimas recibe la mamá de Patrick Samarripa, de familiares y compañeros policías. Samarripa murió asesinado en la emboscada después de una manifestación en el centro de Dallas. Yo quisiera morir, mejor yo que él, porque él estaba muy joven, tenía su familia. Patricio, como lo bautizó su mamá, tenía 32 años de edad. En cuatro ocasiones fue a Irak, enlistado en la marina, y con su muerte dejó huérfana a una niña de dos años de edad. Su tía Lynette, quien vio nacer a Patrick, dice que a pesar de tanta manifestación de amor, aún su corazón no encuentra consuelo. La policía de Fort Worth monta guardia afuera de la casa de la familia Samarripa, ya que lo consideran un héroe al morir cumpliendo su deber en manos de Micah Johnson. Si usted lograra ver al presunto asesino de su hijo, ¿qué le diría? Era un coward, un covadre, pero ¿para qué? Todavía digo, ¿para qué? ¿Qué razón? La muerte de Patrick Samarripa la califican de un absurdo, y su mamá y su tía claman que el odio a los policías tenga un alto. ¿Por qué estás enojado con la policía? ¿Por qué estás enojado con esta persona del color? Ya, tiene que parar. La casa de los Samarripa está inundada de fotografías de Patrick. Oh, que lo quiero mucho y quisiera que estara aquí con nosotros, con su familia. Su recuerdo está en cada mirada de sus familiares, quienes no paran de llorar por su ausencia. La familia Samarripa contempla los servicios fúnebres para la próxima semana. Será por separado de los otros cuatro agentes caídos. La mamá de Patrick me reveló que aún no han recibido el cuerpo, y que cuando lo haga por primera vez podrá abrazarlo, ya que anteriormente se lo prohibieron por las investigaciones. Desde Dallas, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!